Buenos días Lunes 7 menos cuarto en Portugal 8 menos cuarto en España Estamos preparándonos el café listo Hemos echado aquí el sábado Desde el mediodía hasta hoy Como viste en el vídeo Descargué ahí en El pueblo de los tractores El concesionario Y un poquito de leche condensada Después fui a un continente Compré las cosillas que me faltaba Arreponiendo las cosillas de comida Y ahora el agua Fui al continente Que estaba en el pueblecillo de al lado Y me vine para acá Este área La verdad que he estado solo Excepto en algún momento de día Que ha llegado algún camión Hace un descalzo o algo Normalmente frigorífico Han sido los que han parado El resto de los dos días Bueno, no he llegado dos días Día y medio Pues he estado solo aquí Ni un alma Muy poquita gente que para por aquí A repostar y a eso Pero poquita Y nada Ahora vamos ahí Estamos a 30 y pocos kilómetros de la carga Nos incorporamos por aquí A la A15 Vamos a guardar el palillo Como os he dicho Nos incorporamos la A15 Vamos por aquí Nos incorporamos la A15 Y nos vamos para Para la carga Vamos a poner muy bien ya está rellenado esto lo ponemos aquí nada más coraje los soportes estos lo aprieta uno bien pero no los aconsejo los soportes esos de los posavasos no los aconsejo no son muy muy buenos de momento como el soporte que es el del imán y este de pinza este soporte que me preguntáis mucho de la table ese soporte es para poner la table en bicicleta estática cuando está uno en el gimnasio o en casa con la bicicleta estática y en cosas así y yo como tenía la mesa pues digo aquí la pinza también sirve y efectivamente la pinza pega un bocado aquí lo aprieta y eso no se mueve de ahí parte giratorio le puedes girar la cabeza del soporte 360 grados ayer le he metido un limpio a la cabina por dentro que no vea los cristales lo que pasa es que es de la lluvia porque ha estado lloviendo un poquito chorrea un poquillo por la cabeza y ha manchado un poquillo pero le he metido un flet a los cristales por dentro y por fuera que no vea limpia toda la cabina saque las alfombras un pistoletazo todo y ya habréis visto el vídeo de como se bajaba el techo y se recogía la lona y demás cada marca crones smiccargobull lecitrailer cada marca tiene su su tipo de anclaje y de cincha y cosas distintas pero bueno pues si cogeis algún smiccargobull pues ya más o menos sabéis madre mía al límite vamos a poner esto aquí porque sigue goteando y ya no quiero que se me acabe porque es que va a bozar el vaso el vasito la tacita esto hace un café para una persona no hace más una tacita de esta esta tacita de atrás y es lo que te hace de café no más pero para mí es suficiente bueno pues ahora que nos salgamos a la carretera volvemos a grabar ¿vale? ahora buenos días bueno pues estamos listos el portón de talla lo cerré chequeé el camión todo ok esto lo ponemos aquí que no se caiga el tacógrafo está iniciado bueno vamos nivelado estamos a 39 kilómetros exactamente bueno lo ponemos luego ób No, no, no. Como os he dicho, el fin de semana, tranquilo, no, ha sido lo siguiente, es que ahí no ha llegado nadie, algún frigorífico que ha hecho ahí algún descanso o algo, pero no en el apartamiento, sino los laterales o... y poco más. Primafrío y un par de trans whites, eso, de LogiPin. Vamos a ver el calor que nos encontramos hoy. Ella me ha dicho, ayer, un calor, una plasta de calor en Málaga que no es. Yo prefiero el invierno, para trabajar, para todo, pues te pones una camiseta en la mitad, una sudadera y el chaleco que tengo ahí de trabajo, un chaleco gordo de invierno, sin manga, y ya os digo, y el gorro de lana para la cabeza, y ya os digo yo que el frío no se pasa nada. El primer minuto pasa un poquito de frío cuando te bajas, pero cuando empiezas a abrir lonas ya, 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 ya moverte, el frío se va. Lo vamos a dirección Santarenco, pero Santarenco va hacia arriba, nosotros tenemos que seguir recto. Y cruzamos un pueblecito, vamos a ver como cruzamos un pueblecito. Y en cuanto crucemos el pueblecito ya, a la salida del pueblo, a la izquierda, nos vamos a encontrar el sitio de la carga. He visto por el satélite de la Google Maps que hay una parte de él o a la derecha, pues ahí me apartaré, cruzaré, y entraré para preguntar cómo, dónde hay que ponerse para cargar, vamos a ver. No hay muchas reseñas, ni las que hay, pues no son muy buenas. De camionero nada más que hay, he visto una y es que tarda mucho en cargar, pero eso ya no tiene nada que decir, no, no, no puede ser objeto de decir, porque en muchos sitios me he encontrado esa reseña y no he tenido problema. O he descargado, o he cargado rápido. Por eso que os digo que eso no es, muchas veces no es referencia para tomar en serio. Otras sí, como la de la bobina ahí en Alemania. Los primeros son los camiones que a ellos les interesan, por su tema logístico. A lo mejor tienen allí camiones que están cargando y les llega mercancía que tiene que llevarse el camión. Llegan otro camión y les interesa, lo meten para dentro, lo descargan, y así para cargar que tienen dentro cargando un poco con esa mercancía que ha llegado y que salga. Como también agrupan mercancía, pues... Vieron allí 3 horas y media, pero bueno, ya está. No te he trabajado ya está. Vamos a ver que... Yo, por lo que he visto, lo que tienen allí para cargar son como una especie de estacas, o palos redondos contaminados en punta, que yo ya no sé para qué se utiliza eso. Si es para cercas, para hacer cercas... No tengo ni idea. Pero lo que sí he visto es que están empaquetados como en palés y flejados, ¿vale? Y de esos flejes no me fío yo mucho, pero bueno, habrá que empaquetarlo, habrá que me lo carguen y habrá que atarlo bien, bien. Porque... Sabéis que bajamos por la Ruta de la Plata, hasta Medina Sidonia, al descargar. Y esa ruta es... Es un baile deo constante del camión. Bueno, pues ahora cuando lleguemos hoy al cruce grabamos otra vez, ¿vale? Bueno, pues ya hemos salido de la A15, ¿vale? Estamos en la, si no me equivoco, en la, no, pues sí, creo que estamos en la A6, en la A6, y nada más que incorporarnos tenemos que salir. Se ha cortado la grabación, no sé por qué. Nada más que incorporarnos hay que ir a salirse. Le gusta a los portugueses, bueno, a los portugueses no, a mucha gente, pegarse al culo del camión atrás, tío, que parece que quieren limpiarte todo el portón del camión y eso. No, no, no. Veis esto son, veis la cámara que hay ahí, no es una cámara, el palo ese que hay ahí con el cajón ese, eso es lo que te lee la matrícula. Te lee la matrícula, porque los nuevos son los que están, los puentes, los arcos esos que están como que te leen el diate, pero estos son los antiguos. Por lo que se ve, y ya te tiene que leer la matrícula y el camión está identificado por la empresa, pues ya le hacen el card. No sé a qué hora abren, si están abiertos ya, si no abren ya, si abren a las 8, si abren a las 9, no tengo ni idea porque no pone información ninguna. Digo, bueno, pues me levanto a las 6 y media, arranco a las 7 y a las 7 y a las 8 menos largo, esperemos que estén abriendo ya. Digo, bueno, pues me levanto a las 8 y media, así que me levanto a las 8 y media, así que me levanto a las 8 y media. No estoy acá sonyendo a las 8 y media, así que me levanto a las 9. Son gaseos en raya de entrada a pueblo y aquí meter un camión no es viable porque ya veis que no es para coche Por eso no decidí acercarme más, porque acercarme más era quedarme ahí baldío en cualquier lado Como me estáis viendo estamos en Santarén, que yo creía que no entrábamos por Santarén, pero sí, pasábamos por Santarén Un saludo Los tacos Gracias por ver el video 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 Y aquí podemos pasar problemas los árboles Cuidado Ya veis que tienen la forma de... Almeivin se llama... Y aquí... 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 Es una muy buena pregunta... Ahora vengo Bueno... Pues ya he entrado... Ya he salido... Y me ha dicho... Que meta el camión... Y a la báscula... Y digo vale... que hasta las 9 no abre la oficina, me dice meterlo a la báscula y después de la báscula te aparcas aquí, digo vale, pues ya está, lo haremos así, no nos queda otra, 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 pues ya estamos cuadraditos, que la báscula tiene una entradita un poquito... ahí estamos, lo que no me ha dicho es... bueno, no os mováis aquí, me ha dicho que espere a la 8, la 8 viene el de la báscula, me digo, bueno, pues nada, esperaremos a la 8, aquí se ven que con paciencia, pues nada, a esperar, bueno, hasta ahora... bueno, pues nada, hemos pesado el camión y me han dicho que me pusiera aquí en frente de la báscula, mirando para afuera, que hasta las 9 no abre la oficina, no podemos hacer nada... yo me he preparado mi café listo, mi desayuno, como ya veis, y al reponer energía para las 9 que cargue, para abajo... ya está el camión preparado, abierto, todos los pilares quitados, las lamas, todo... los dos lados están abiertos, ¿vale?, porque ahora cuando me echen los paquetes tengo que tirar las cinchas para el otro lado... y me gusta tener los dos lados abiertos... voy a desayunar... bueno, pues ya estamos cargados... estamos esperando la documentación... CMR y demás... vamos a necesitarla lento, porque el mismo que te carga tiene que hacer varias funciones... y... y... lento... no, no hay... no es porque el muchacho sea lento, sino porque tiene que parar de él cargarte... para hacer otras cosas... y... llegué aquí a las... calla... llegué aquí a las... no me acuerdo exactamente, lo voy a decir... que Google Maps te guarda el registro... a las... 8... no, a las 7.34... a las 7.34... a las 7.34 hora portuguesa... ¿vale? yo a las 9 he preguntado a mi oficina que si... teníamos el número de referencia de la carga... y me han dicho que no... que tenían que... que había sido lo que me pedían... y me han pedido el número de referencia... ya lo que pasa es que... el camión que estaba detrás mía... pues lo han cargado antes... porque él tenía el número de referencia... lo ha dado... y le han sacado al albarán... y se lo han dado y se han puesto a cargarlo... y ya me tiene que esperar yo... ya cuando me han dado el número de referencia... ya estaban cargando al otro... y... el otro se ha ido ya hace... una hora... pero bueno... ya está... vamos a ver... y... me han cargado... estoy cargado con las 40 toneladas... porque cuando me quedaba ya... casi el culo del camión... han parado de cargar... me hice pesado... pues subió la báscula... marcaba 36.700... y en la misma báscula... la han seguido metiendo... hasta que marcara las 40... no ha llegado a las 40... se ha quedado por buco... ya está... y ahora estoy esperando que... iba a quedar esperando... y la oficina me dice... no... ahora te avisamos... quítate de la báscula... y ahora te avisamos... y bueno... ok... y aquí estoy esperando que me de los papeles... una 38 en España... hoy no sé si yo voy a descargar... porque todavía no sé ni dónde voy... sé que voy a la zona de Medina Sidonia... pero... no exactamente... la dirección exacta... ahora cuando me la diga... la buscaremos... y listo... vale... venga... hasta ahora... bueno... ya está... ya tenemos... los papeles litros... vamos a enchufar esto... que me gusta llevar... el tontón... así como... aunque no lo tiene metido en la dirección... pero me gusta... vamos a ver... última... ok... es aquí... ya llevamos la suspensión levantadita... ¿no? ahhh... La gracia porque ha aflojado el de la Merche Bueno, pues nada Con sello de Alpi Arca Pajarillos ahí que caían a suerte Ya dejamos cargaditos Es que he mandado a la oficina las fotos del CMR y demás Y lo harán donde pone la dirección de descarga Y saber que no lo ven bien Nada es que mueva un poquito las fotos haciéndolas Continente Clásico de bicicleta Con nada 22.000 y pico kilos Casi 23.000 kilos Llevamos Está un poquito más cargado la cuenta delante Pero Es que como no saben lo que van a cargar hasta el final Tienen que haber echado un par de paredes Que van remontados adelante Para atrás Pero bueno Tienen que haber un par de paredes Que van a cargar hasta el final Tienen que haber un par de paredes Que van a cargar hasta el final Tienen que haber un par de paredes Sí Sí Si 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Amigos, es que yo no entiendo la cabezonería de meterse, ¿sabe que vamos a tener que parar uno de los dos? Nada, me encuña. Aquí está muy estrecho, esto es un pueblecito, y no es el traficazo de camiones que hay por aquí. Ahí, el centro logístico que habéis visto antes cuando íbamos para llegar, pues imaginaos el montón de frigo que llegan aquí a descargar. Todo aumenta menos los salarios, manifestación nacional, el 20 de mayo a las 14.30. Pues la verdad que sí, que todo aumenta menos los sueldos. Comida, combustible, todo, todo, todo. ¡Ay! 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 ¡Qué dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ambulancia. Agencia funeraria. Agencia funeraria. Hace tiempo que no veo dientes de león en España. Eso crece como la hierbabuena. He hecho un plantoncillo de hierbabuena aquí en la rotonda esta. Y en 6 meses ha puesto la rotonda que no se ve. Almeidí. El tractorcillo ese es estrecho, que vaya adelante, lo habéis visto. Madre mía, que estreche tiene. Qué chiquitín. Más ancha la matícula casi que el tractor. No, no te voy a adelantar, buen hombre. Porque no veo lo que viene por ahí. Aquí está prohibido adelantar. Y adelante está la señal de fin de prohibido adelantar. A partir de ahí, si hay espacio y visibilidad suficiente, te adelantaré. ¿Ves? La sorpresa que te puede llevar si adelante antes de tiempo. Mejor tener paciencia. Y es que yo no puedo permitirme el lujo de ponerme a adelantar porque es que no tengo cargado a tope. No tengo yo repris como para adelantar el tractor así como así. Miren los coches muy espaciados y no me da tiempo. Se me echa el coche encima. Lo mismo si pasa este y no viene más nadie, lo mismo podría. Bien. Nosotros vamos a dirección A13 en dirección Salvaterra. Dirección Badajoz. En Badajoz cogeremos una nacional que nos va a llevar hasta Zafra. Bienvenido a buen viaje. Bienvenido y buen viaje. Muchas gracias. Ese puente lo hemos cruzado hasta mañana. Los tirantes. Creo que no lo he grabado. Creo que no lo he grabado. Especial para meter en el lugar. Lo he grabado. En Badajoz cogamos a la gasa. La gaspa de la gaspa. Lo he grabado. Estaba creando un poquito de agua. En Badajoz. Lo he grabado. Yo le he metido unos aprietes, eso que da vueltas en los palos de la luz se los pone en palos cigüeñas, porque ahí en la empresa que he estado cargando yo había dos cigüeñas, una en una chimenea de una de las máquinas que tiene allí grandes y la otra en un palo de la luz, parecido a este, así chiquitillo, enfrente. Tienen que poner las cosas porque si no te hacen ahí un nido y eso no se puede tocar. Eso no se puede tocar, ya tú sabes. Un poquito a poco no hay cuenta de la velocidad, que tampoco es cuestión de ir como los otros. Bueno, cortamos aquí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Buenos días. Pues Lisboa, lo tenemos por ahí a la derecha. No está muy lejos. Y ahora vamos a cambiar de carretera. Vamos a coger, creo si no me equivoco, la IP7. Y ya enfilamos dirección este. Dirección Badajoz. Vamos, nos vemos. Bonito. La verdad que la carretera esta está súper tranquila, eh. Súper tranquila. Creo que me han adelantado otros cuatro coches. Yo he adelantado la Merche. La Merche, el Mercedes, el Astro ese que llevamos adelante. Y aquí vamos súper tranquilo, vamos sin nada de tráfico, la del asfalto está muy bien. Las cargas son estacas de madera, unos tres metros de largo, tres, tres y largo, tienen que tener. Y la verdad que no me hace mucha gracia como va en paletizado eso, pero bueno. Yo le he metido una soga, una soga digo ya. Una cincha a cada bloque de pared. Bien apretada. Porque esa madera resiste, le he metido tensión. Le he metido tensión hasta los demás. Y espero no tener ningún sol. Ahora el cambio que vamos a hacer hacia la izquierda, que vamos a cambiar la dirección hacia la izquierda, a la derecha iríamos a Limboa. Aquí no estamos lejos, ya os lo digo. Muchos pinos, pero también hay muchos eucaliptos de reforestación. El eucalipto es que eso crece como... Es exagerado como crece, es rápido. Y lo utilizan mucho para reforestar, aunque no es un árbol natural de aquí. Aquí es el pino, el pino carrasco, que es eso. Este es el árbol natural. Hay casi toda la península junto a un algarrobo, al cornoque. Y algunos otros que no sé, porque no soy especialista en eso. Pero vamos, lo que sí más o menos sé es de gente que he escuchado. Algarrobo, al cornoque, el pino carrasco. Este es el pino todo por todo el Mediterráneo y sabe un montón. Lo que queda. Aquí venía escuchando una playlist de rap español y la verdad es que está muy monero sobre todo. Me gusta, me gusta. Tiene un rollo flamenquito que me gusta. Bueno, ahora cuando lleguemos a cruces volveremos a grabar otra vez, ¿vale? Ahí está ahora. Bueno, pues nos faltan 4 km. Y ya cogemos dirección España. A la derecha iríamos dirección Setúbal. 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 Tiene un centro al lado. Y... No conozco ese pueblo, sí. Bueno, lo conozco de vida. Porque hay una pareja que se llama la Gaviota Viajera, que es un matrimonio jubilado, que tiene una hundo caravana. Tiene su canal de YouTube, yo lo sigo. Y me encantan sus vídeos. Aparte de que se le ocurra mucho la edición muy buena y... Me encanta cómo hacen los vídeos. Y sus viajes también. Y la historia que cuentan. Y sé que tienen una casa en Setúbal. Pues nada. Ya os digo, muy relajadito porque es que la carretera es recta. Vamos a dirección Sur, ¿vale? Si seguimos por aquí, iríamos al Algarve. ¿Veis? Lisboa. O Setúbal. ¿Vamos a volado, vamos a Lisboa o Setúbal? Setúbal. 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 Y nada... Pues... Ahora hay que coger la dirección A6, España. Ya lo estáis viendo, ¿no? Algarve, Alcacel, España y Ébola A6 Aguantamos un poquito más, pero ahora tendremos que echarlo al carril izquierdo Si veo es que el suelo está bastante seco, está todo muy verde o algo, pero el suelo bastante seco Algarve después con los incendios Paseo que es España, ¿eh? Vamos por ahí Ahí los pachecitos Bueno, pues ya vamos a dirección Badajoz Lo tenemos a 161 kilómetros La CAC no ha llegado ahora La descarga pone que es mañana Pero yo ahora cuando haga el descanso Voy a ver qué me queda para llegar A la descarga El descanso va a ser pasado Badajoz Y no sé si la tarde fuera viable llegar y me descarga Pues eso es lo que ganamos, ¿eh? Aunque esté por mañana, pero por probar Vamos, no lo sé, ¿vale? A lo mejor me dicen, no, no te podemos descargar, solo por la mañana Eso ya no es... Eso ya no es... Es tan bien malo Eso ya no es tan bien malo Eso ya no es tan bien malo Es tan bien malo No, 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 no. Bueno, pues esto es demasiado monótono porque ya veis que es una línea recta casi. Vale, cortamos aquí y grabaremos un poquito más para adelante. No veo los bichos como suenan, ¡pam!, parece en bala. Hasta luego. Portalegre-Extremoz. El Estremoz ya hemos estado dos veces descargando ahí. Tractares. Pueblo chiquitito también. Estamos a 59 kilómetros de Badajoz, bueno, de coger a Nacional para no llegar hasta Mérida. Ya cogemos dirección Zafra por la Nacional y nos ahorramos unos poquitos kilómetros y de tiempo. Sobre todo tiempo. Esa es la torre de Estremoz que anunciabais en un cartelito. Si no lo habéis visto, pues he empezado a grabar después. Pero tiene que ser una torre, un castillo o algo que estoy arriba. Bueno, ya torre de Estremoz. La Torre de Estremoz. La Torre de Estremoz. El pueblo está rodeado como una especie de muralla, inocente, como una especie de torreón grande. Ya me acaban de pasar la carga y va para Holanda, saque el truplo 18, vamos a Holanda. Mañana cargo, tengo horario de carga, ya cita de carga en Acelinox. Y cuando cargue mañana y llegue a la casa, pues ya haré las 45 cuando las tengas. No sé si usted la mía trabaja mucho de granito, hay tres montañas de granito que no vea. No hay ni un alma por la carretera. Pero ni un alma. Me cruzo con un camión de Igua Breva y adelantarme un coche, yo creo que ya hace ya no me acuerdo cuando me adelanto el último. La verdad que así se va de escandalón. Velo, macho. Veis, ahí vino otro camión hace ya rato que me crucé con otro. Hombre, ahora me la he metido, para dejarme por el puntero. Tengo una mosquita aquí, ya he conseguido esta una. Pero esta me está dando guerrita. A ver si el efecto venturiente se la chupa. Si se arrima la ventana lo suficiente, el efecto de abrir un poquito la ventana lo que hace es succión para afuera. La otra la he conseguido echarla así. Esta me está dando guerra, eh. La otra es que se ha apoyado ahí en el cristal, se ha puesto en el cristal, ellos bajando poquito a poco. Y he hecho así con la mano, cuando sale pegado del cristal he hecho chup, para afuera. Esta es pesada la mosca, tío. 52 kilómetros ya. Uno de los sitios en los que voy a Holanda, o vamos a Holanda, ya hemos estado. Ya hemos estado allí. Al otro no. La primera descarga en el nuevo, en el octavo, en el que lo conozco. Y la segunda descarga en el que ya ha estado varias veces. Y la segunda descarga en el que ya ha estado. Madre mía. Qué torta. Qué torta. Chicos. Alguna de las estacas que me han cargado, estaba recién sacados, un horno. Tienen un horno, que es como si fuera un tubo grandísimo. 3 metros de diámetro. Es alto el tubo. o sea, tienen un diámetro grande. Es un piezo de puerta... Parece un submarino. y eso es un horno, no sé lo que hacen ahí en un tratamiento que le hacen ahí para que no se pudra la madera después pero sale con una capa pringosa y algunos de los paquetes que me han echado venían por eso la he perdido tanto tiempo porque tienen como unos raíles de tren con unos carritos como los de la mina, igual, y ha empezado a sonar una sirena, han abierto entre dos, han abierto la puerta esa y ahora el que me estaba cargando a mí con el Manitou me ha dejado de cargar y se ha ido con el Manitou y ha enganchado una cadena y ha sacado para afuera unos 8 o 9 trenes de esos chicos, vagoncitos de esos chiquititos y ahora claro, le tenían que preparar otros 8 o 9 trenes para meter, por ese tiempo la he perdido con descargarme a mí Campo de la batalla de Monteclaro 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 He marcado el área de la Pajanosa en Quillena, a ver ahora cuando entremos aquí en la Nacional que ya coja esa banderola, no me diga cuánto nos queda para la Pajanosa. Querría seguir yo más para abajo, pero por lo menos podré ducharme hoy en la Pajanosa, aparto allá al ladito de la ducha, me compro mi tiqueta de la ducha, me ducho y continúo para abajo. Cruzo Sevilla y cogemos la A4, a ver todo lo que pueda acercarme para abajo, bueno eh. Cuando vaya a hacer descanso llamaré al de la descarga, a ver qué horario tienen, a ver cómo va a hacer. Bueno, nos cortamos aquí, vale, llevamos diez minutitos. Bueno, ahí enfrente tenemos ya a Balagón. Estamos a... Naime, donde hay que buscar la frontera ya. Habrá que parar, cambiar de país. En... Inicio España. En... Extremadura. Vamos a pronunciarlo en cachoteito. ¡Ay! Ahora vamos a coger la Nacional 432, ¿vale? Y nos lleva hasta Zafra. Y evitamos de ir a Mérida, evitamos el triángulo, la punta del triángulo, la evitamos. Cortamos para abajo. Ya ha pasado una vez por ahí y está bien la carretera, no hay problema. Cortamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que el río este, el río Calla, es la frontera. Efectivamente. Aquí está el cartel, Comunidad Extremadura. Y nosotros vamos a coger esta primera salida. Arryn, ¿qué tal? Ahora en cuanto podamos, pillamos un huequito, pues pararemos y haremos lo de el inicio de jornada en España. Ya. Motherhop. No. 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 Gracias por ver el video Y la mosquita Y la mosquita Vaya viejito que me está dando Y la mosquita Vaya viejito que me está dando Bueno, de momento no hay ningún agujero donde parar Vaya viejito que me está dando 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 Hasta el Colón me gusta Madre mía, en toda la avenida hay un huequito para aparcar ni nada Y aquí lo vamos a hacer Aquí lo vamos a hacer Aquí pone bus, pero no hay señal de prohibido parar y estacionar Como en la otra Como en la otra, en la otra si lo ponía Lugares, 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 Lugares A ver esta rotonda a la derecha Todo este camino lo hice yo con el Street View A ver si me encontraba Alguna señal o algo Los municipales Yo es que no quiera tirar Es que como le han puesto Como le han puesto Los cacharritos estos A la rotonda Yo no quepo Esto es el lumbrero que lo ha hecho Es una rotonda turbo O sea que el que coge para la derecha No tiene que tener espacio Pero es que yo no quepo Esto es lo que yo me fijé aquí Digo habrá señal de prohibido por peso No hay nada Ni por altura, ni por longitud Ni por peso, ni peso por E Nada Digo pues por aquí Y vamos a la nación del tirón Digo pues por aquí Digo pues por aquí Me repasa lo de las bombonas butanas Madre mía Me repasa lo de las bombonas Me repasa lo de las bombonas ... öyle Lola Vamos a ver el de la bombona butano ¿Qué es lo que va a hacer? Churrita Señaliza la maniobra o algo Bonita emitente Hay un paso peatón y la gente como si nada No se la han llevado para adelante desde el polito rojo de milagro Vamos, la furgoneta aquella, el citroen que es azul No se la han llevado para adelante de milagro Es un paso peatón regulado con semáforo Vamos a un semáforo en ambas para precaución Peatones Tienes que parar Pues nada Yo miré y este es el camino para cogerla Ahí está Sevilla-Córdoba por la 432 No había otro Albolito 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 Gracias por ver el video 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 La culpa es suya Ay Dios mío 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 Bueno, pues una rotondita derecha y pa'lante yo toco. Se quedó descansando el de los pasos peatones elevados. Se quedó descansando el de las elecciones. Ahí está ya la nación. Esto es como una circunvalación. Otra igual, otra igual, es que no aprendéis, macho, es que no aprendéis, es que están viendo un camión de 17 metros de largo y se cree que puedo ir a en un palmo de una goceta. Es que no nos enteran, en Málaga vi yo, como un trailer como este, en una rotonda, ahora ya puede pasar, ya puede correr ahí ya, ya puede correr, en una rotonda, el hombre se pegó pillando un poquito, iba en el carril derecho, había tres carriles, la rotonda, esta rotonda va pa'l polígono, Guadalhorst, hay tres carriles, el hombre pilla un poco del carril izquierdo porque tiene que abrirse, porque si se queda en el derecho, se lleva la farola, todas las esquinas, se suben los altos de la acera. Porque el camión tú lo cierras, pero el remolque se cierra más todavía. Bueno, pues se abre un poquito la izquierda, ¿vale?, señala, yo lo veo con, yo vengo detrás con el coche, ¿vale?, un espacito, porque estoy viendo que lo que necesita, sé el espacio que necesita. Bueno, pues, el hombre con la mano, con la ventana abierta, con la mano señalizando así de que va pa' la izquierda, pero el intermitente derecho puesto, ¿vale?, de que va a cerrarse, para que no se le meta nadie por la derecha tampoco, porque también se le meten. Bueno, pues, el hombre no se le mete nadie, inicia la maniobra, no viene nadie hacia la rotonda, se va a meter, y llega una muchachera, y hace ¡fum!, por la derecha, claro, en el momento de que él cierra, pues, ¿qué pasó?, pues que le metió el morro, se le metió debajo de las protecciones laterales del semiremorque, de las barras anti-empotramiento del semiremorque laterales, y casi le sube una rueda a lo alto del capó del coche. ¿Cómo quedó el coche?, pues, hecho miga, y encima es para escucharla bajarse protestando, desde luego, desde luego, pero vamos a ver, no estás viéndolo, no lo ves, ante un vehículo tan grande lo que hago es parar, que haga la maniobra, además el hombre cuando ya, cuando ya quiebra a la derecha, ya llega un momento en que no lo ves por el espejo, y se le metió debajo, se le metió debajo, y mira que el camionero iba haciéndolo con toda la prudencia del mundo, con toda la, pues nada, llegó el típico desesperado, desesperar, ya estamos en la dirección de 432, y nos quedan 178 km hasta La Pajanosa, 2 horas y media, nos quedan 1 hora y cuarto, haremos descanso, llegaremos a La Pajanosa, paramos, me ducho, y arranco por si me tengo que quedar en algún sitio que no me pueda duchar, pues ya me he duchado. La Pajanosa, paramos, 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 a Zafra, vale, está perfecta, una maravilla de nacional, eh. Va el coche, va el camión, como, excepto, veis, estos pasitos son suaves, va perfecto. Muchas veces me había escuchado decir, a ver cómo está la carretera, hay que ver. Pues esta nacional, 432, desde Badajoz a Zafra. Lo que llevo recorrido hasta ahora, vale, kilómetro 24 de la 432, perfecto. Pedazo de carretera, eh. Una maravilla. Mejor que, que muchas departamentales de las que pasé esta semana pasada por Francia, eh. Qué increíble, está perfecta, es recta, una subidita, muy suave. Las curvas, suavísimas. Un poco bañera, un poco bache. Excelente. Cuando lo protesto y cuando digo las cosas que están, veo que están mal, las digo, pero cuando no. Hay que reconocerlo también. Esta carretera está muy bien. Cortamos aquí. Me acaban de mandar un WhatsApp diciéndome que la... El Truplo 18 ya no va para volar nada. Me han cambiado, me cambian la carga, no sé dónde todavía, pero me la cambian. Bueno, pues... Hemos llegado hasta atrás. Y aquí hay unas planaditas. Aquí hay unas planaditas, sí. Pues aquí voy a parar yo a hacer un descanso. Aquí voy a parar yo a hacer un descanso. Me son asador en la cañería. Está cerrado y eso, pero bueno, a mí me da igual. Vamos a dar para atrás. Para salir bien. Y que nos dé un poquito la sombra que hay aquí atrás. Aquí ya trae un poquito de sombra. Y aquí ya trae un poquito de sombra. Y aquí ya trae un poquito de sombra. Un descanso aquí de 45 minutitos. ¿Eh? Ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos pasado Zafra. Y ahora nos vamos a incorporar a la A66. La rotondita esta con los palitos. Qué poquito me gusta inclinar caminando. Dirección Sevilla. Vamos a ver. Ya he encontrado, ya he hablado por teléfono con la persona encargada del tema de la descarga. Ya me ha indicado dónde es. Más o menos ya estaba yo en el sitio, pero no exactamente en el sitio. En las proximidades estaba yo. Había abierto Google Maps y por lo que ponía en los papeles, más o menos. Pero, sin haberlo llamado a él, no encontraba yo el sitio donde estaba. Claro que la busco. Ya me ha dicho dónde es. Y esta es la carretera de Penalú a Vejer de la Frontera. Es una finca. Ya la he ubicado, entrada asfaltada, todo. No hay problema ninguno. No es un camino raro. Y estoy a una hora y diez minutos de la Pajanosa. Lo más seguro es que pare y la Pajanosa me duche. Y después continúe probar. Porque he mirado, durante el descanso he mirado dos sitios para parar. En uno de ellos he estado parado yo haciendo 45, ¿vale? Son dos ventas. Dos restaurantes de ventas de carretera de estas con aparcamientos grandes para coches y para camiones y demás. Hay una gasolinera, pero he estado mirando la reseña y no he encontrado nada que diga de un camionero que diga por la ducha y tal. No. Y como no lo he visto, pues paso de meterme para abajo y encontrarme con la sorpresa de que no haya ducha. Más que nada, porque hoy tampoco he sudado o exagerado, pero el polvo que había allí... Y con otro en el poco pelo, vamos, hoy un polvado perdido. Más que el camion lo he tenido cerrado y no se han suciado, ¿eh? El domingo le metí un papuleo bueno por dentro. Más que nada, vamos a ver. La cita en Arcelino ahora sigo teniendo la misma hora, de 2 a 2 y cuarto. Pero ya el destino no es el mismo, el destino voy a Francia. Dos descargas en Francia. Que yo sepa una, ha sido fácil de saber cuál es el sitio, porque es Dijon. Cerca de Dijon. Y otra descarga, vamos a ver. Será en los alrededores. Y ya la carga, pues, ni idea. Ya eso nos darán cuando este para llegar. Mucha vida. Nada, güey. Este vinito, güey. 27. Salimos de Portugal con 24, ya estamos aquí con 27. Una rosca abierta a lo que puede. Una rosca abierta a lo que puede. Si llegue, hay aparcamiento, aparco allí en cualquier lado. En el terrado mismo. Y ya después me ducho. Tardo 10 minutos en ducharme, 10-15 minutos en ducharme. Y ya, pues, me subo al camión fresquito, recién duchado. Y ya tiro para abajo y me acerco todo lo que pueda. Si me quedo, o en la primera o en la segunda, me he quedado unos 40-45 kilómetros del cliente. Eso no son kilómetros. Ahora le he mandado un WhatsApp, porque me han mandado la ubicación del sitio por WhatsApp, pero le he mandado un WhatsApp al hombre. Eso me ha olvidado preguntarle. Oye, ¿a qué hora estáis operativos? ¿A partir de qué hora estáis operativos por la mañana? Y yo cuanto antes llegue, ¿no? Si llego antes a hacer y no, me paro en las puertas allí en un ladito que yo conozco, como, y ya entro para adentro conmigo. Y ya va, pues, a cargar, ya lo que toque, el tiempo que toque. Son 13 bultos lo que llevo. No sé lo que es. Casi 23 toneladas. A cero es, desde luego, pero no sé en qué formato va. Si en bobinas, en planchas, en bobinas estrechas, paletizadas, no tengo ni idea. A esos dos sitios es la primera vez que voy. Cuando voy a otros sitios que ya sé, sé más o menos lo que llevan. La alzadilla de los barros. Tierra de barros, Extremadura. También me salen muchos TikTok de un extremeño sevillano, no sé de dónde exactamente, pero de alguno de los dos sitios es. O de Extremadura o Andaluz, no sé bien. Y es recolector. ¿Vale? Y la verdad es que me hace gracia los... Porque la gente... La gente en internet, en los comentarios y eso, pues yo muchas veces alucino. Sinceramente, de verdad. Porque yo sigo un montón de canales y gente de TikTok y de Instagram y demás. Y a mí, a lo mejor, no me gusta algo que hace alguien o no lo veo. No soy de implicarme en decir, oye, pues esto que tú has hecho, oye... No lo hago. Y si veo unos minutos cuantos pides y no me gustan, pues dejo de seguirlos. Porque no me interesa. Pero ya entras ahí en camisa once varas ya con... Hay que tener mucho cuidado cuando se escribe, porque una cosa... Cuando tú estás delante de alguien, interactúas, hablas con esa persona, pues los gestos, la forma de hablar... Pues tú interpretas ya las cosas, sabes en qué tono te lo estás diciendo. Pero escrito no. Escrito es mucho más difícil. Y las cosas se pueden tomar bien o mal. Dependiendo de cómo lo escribas. Y hay veces que... Yo me pregunto, digo, bueno, vamos a ver. En mi canal mismo, ¿no? Y... Y he alucinado con muchos comentarios, y digo... Vale, y... Algunos los he contestado, otros no. Porque no... Es que no me merece la pena entrar al trapo. Yo hago esto porque igual que hay de Rubén, porque... Me gusta. Me entretiene un montón. Me hace los viajes más cortos, más amenos. Y me gusta. Igual que yo cuando me estaba sacando el carnet y tenía la idea de empezar a hacer trabajo, pues buscaba información. Pues como yo, ahora más gente. Bueno, pues... En lo que se pueda ayudar, pues ayudará. Pero de ahí a ciertos tipos de comentarios, yo a veces que no... No, no, no lo entiendo. Muchas veces también es por... Te sientes... Protegido detrás de una pantalla. Escudado, ¿sabes? El anonimato. Va a soltar algunas barbaridades por ahí que... Bueno... Esto que... Pero bueno... Yo ya lo he dicho, yo lo hago porque me gusta, me entran bienes, me hacen los viajes más amenos. Y si... A alguien le sirven los vídeos, pues... Bueno, y quién sabe, pues dentro de unos años, pues estarán los vídeos ahí. Estarán el canal ahí. Y yo los veré y diré, que ver, tío, cuando estuve trabajando de... Que me ha tocado el euro millones, mira. Y yo estuve trabajando de la fin de internacional. Y ahora mira, aquí estoy... Eh... En la Maldiva o en la Seychelles. ¿Eh? Mi mujer al lado, en la hamaca. Mi chiquillo por allí saltando. La ilusión también se vive, ¿verdad? Ja, ja, ja. Soñar es gratis. ¿Verdad? Pues mientras que sea gratis. Mira la vaca. Un tenderillo ahí. Fuente de cantos. Bueno, vamos a cortar que ya llevamos 10 minutos aquí. Y yo llevo, dime tú, divagando. Y diciendo tontería de más. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Buenas tardes. He cambiado. He tomado otra decisión. Porque... He visto ahí en Google Mac que hay un poquito de... Un poquito no. Hay retención ahí para cruzar Sevilla. Bastante antes del puente del Centenario y demás. Y... Paro aquí. Me ducho. Y sigo para abajo. La retención. Voy a perder mucho tiempo y... Cuanto más tarde paro, más tarde arranco. O sea que vamos a quedarnos aquí en... En La Pajanosa. Y me quedo a... 185 kilómetros de... De la descarga. Dos horas y pico. Arranco a las cinco y media. Cinco y media. Seis y media. Seis y media. Cinco y media a las ocho de la mañana hasta el mañana. Descargamos. Y... Vamos bien. Tengo cita a las dos de la tarde. Dos, dos y cuarto. Dos y media. Ya paramos aquí en La Pajanosa que... Ya está el día bien hoy. Tiene cargados primero esta mañana pues... Nos miramos andados más, mejor. Pero bueno. No hay mal que están viéndome. No dice eso al refrán. Los mercenarios muy sabios. La Pajanosa está aquí ya cerca. Estamos cerca ya de Guillena. Ya veo el puntito azul ahí. Y así arranco a las cinco y media. Y cruzamos Sevilla. Con el tapón de coche que hay ahí. Además lo he visto que hubo un rayón rojo ahí. Esa es la torre que está... que es un hotel. Y aquí a la izquierda está el cartel de La Pajanosa. No creo que tengamos problemas ahora para apartar. No creo que tengamos problemas ahora para apartar. No penséis que solo en Francia, en Alemania. No, no. Aquí también. Aquí aguanta un poquito más. Hasta un poquito más tarde. Pero... También los hay. Ahí está el cartel de La Repsol. Los ponemos una barra de pan. y a ver que nos hacemos de cena son primero que accedí a parcar, ir a parcar, al supermercado, comprar algo para cenar almuerzo, cena, porque no he parado, he parado hace los 45 pero no tenía que reponerme los lazos aparcando ahí ya he visto yo el mío si no me lo quitan, que me valeo este hombre lleva la vida para acá va para el calle y nosotros vamos a parcar vamos a parcar y nosotros vamos a parcar aquí madre mía, es que a lo que hace vamos a parcar 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 bueno puesto en la pajanosa lona, lona, plataforma, lona y más lonas para allá si aquí no se mueve nadie si aquí no se mueve nadie ¿se queda a dormir? pues se queda a dormir de al lado ya le he preguntado no hay sitio no hay sitio para los frigos normalmente los frigos se ponen en aquella banda de allí y después por allí y allí hay un terrao grande que también se puede llenar que todavía ahora mismo está vacío ¿veis la furgoneta aquella que se ve? pues aquel terrao es grandísimo y ahora mismo está vacío bueno, yo voy a comprarme la barra de pan y después de comprarme la barra de pan voy a comer algo tío que estoy enmayado y después hacer bueno la barra de pan la compro y voy a hacer una videollamada con la familia y listo ¿vale? mañana más y mejor bueno después de la videollamada de la familia a la ducha que ya es uno de los videos últimos que he subido que ya lo veréis más adelante sale la ducha y llego aquí de noche y aparco ahí donde está la furgoneta amarilla que pone candela ahí con 5 camiones más yo inauguré esa zona y después se metieron 5 más aquí lo bueno es que ya estamos con el sol de culo y nos está dando sombra esto o sea que dentro de lo que cabe estamos bien familia, hasta luego buenos días pues estamos aquí la pajarosa guillena sevilla nos vamos a tomar café saldremos en breve a ver vamos a pararlo un poquito vamos a tener arrancado hasta que nos vayamos ahí pues nada son las son las 6 y cuarto y arrancaremos ahora en cuanto nos vemos el café vamos a descargar y después de la descarga estamos a... hemos llegado ahora nos iremos a... a cargar que bueno el café nada lo dicho ahora seguimos ¿vale? ahora bueno pues ya hemos salido de la A381 y nos hemos metido en en la A390 estamos cerca en Medina Sidonia estamos cerca en Medina Sidonia en Medina Sidonia y a... unos... treinta y... cinco kilómetros de... la descarga vamos a ver vamos a ver porque la prima el tontón dice que voy a tardar 36 minutos y la prima dice que una hora y cuatro minutos prima ya que te pasa con los cálculos un poquito con los... con los cálculos reguletas eh bueno los cálculos los hace basándose en las velocidades legales de la vía ¿vale? que en este caso no vamos a poder sobrepasar porque... pero... treinta y cinco kilómetros una hora y dos minutos no me parece... no... ya estamos con los machetitos ya estamos con la... la bañerita puta vida pobre Dios madre mía bueno... bueno... ...playa de Conibex que ganas de soltar los palos que voy a ir y hay niebla bruma y más para abajo igual se ve bueno, pues vamos a cortar aquí porque no se va a ver nada vamos con la niebla y ahora cuando estemos llegando al sitio grabamos un poquito más y ahora bueno, nos acercamos saliendo de aquí a meternos en una autonómica la A2228 vamos a ver qué tipo de cruza tiene esto no pa, pa, pa bueno, aquí está ya muy bien pensado para un camión hacer una maniobra aquí está muy bien pensado nada tiene un stop yo un cedo al paso y la primera que se tira es ella dice que sí madre mía al lumbrera que se le ocurre poner la señal de esa manera es para darle un premio vamos la flecha que indica para ver la luz está doblando y eso y eso es porque habrá entrado uno por ahí con y no habrá calculado bien y la han niñado con la esquina que sobresale del remorque bueno, pues si la otra estaba regular porque ayer hablé sobre la la nacional 432 de Badajoa Zafra y dije que era un era magnífico pues hoy que estoy en mi tierra pues ya tengo que hacer lo contrario tanto como la A381 la autonómica A381 que nos lleva para decir a los barrios está hecha un desastre todas estas que están por aquí están igual o peor llenas de bañeras desniveles parches que están abultados que no han sido ni para ni para meterle una una apisonada a estas pequeñitas nada ahí va un viaje de alquistral en lo alto y a jugar bueno pues cortamos aquí y ya me quedan ocho kilómetros ahora cuando estamos llegando al sitio pues grabamos otro poquito pues es que me quedan muy pocos minutos allí no saqué los vídeos que había grabado que me quedé está en torno de unos 30 minutos de grabación que me quede bueno pues aquella furgoneta que va por allí es la que nos tenemos que seguir que nos va a llevar al sitio de la descarga esto es una finca un coto privado de caza y la avena pasa un mogollón de patos volando por la comida y es una finca no sé el para qué qué uso tiene no tengo ni idea pero he visto salir coches oficiales de 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 la provincia de Cádira o de la junta o algo así este hombre que hay que seguir ha venido a buscarme me he metido aquí me ha registrado él tiene que registrar la entrada hay un seguridad ahí y aquí vamos detrás de él que nos van a descargar vamos a ver qué aparatos tienen ahí para descargarnos no es una cosa muy complicada pero ya empezamos con los caminitos complicados a ver si ahora a última hora antes de dejar ya la descarga vamos a a volcar aquí o lo que sea madre mía bueno hay que ver ahí que hoy toca a todo terreno el carril no está muy malamente pero bueno podría estar mejor y esto es para hacer cerca vallado lo que no sé lo que no sé lo que no sé es ni para qué ni ni idea ellos ahora bueno pues cortamos aquí vale y venga la hora bueno pues ya hemos cargado son las 10 53 11 menos 5 ya mismo el torito el manitú que tienen ahí el manitú jcb más antiguo con la tana pero bueno ya está descargado y nos vamos para afuera vamos a parar ahí y voy voy a comer no a las 11 de la mañana pero voy a comer porque voy a llegar allí dentro de una hora y media una hora y media más o menos y tengo cita las dos, dos y cuarto pues entonces dos, dos y cuarto que son dos menos cuarto la hora que voy a entrar vamos si puedo esto lo que van a vallar con esos palos es una finca de aguacate ahí donde hemos estado todo lo que tienen plantado y otra finca más que tienen por allí aguacate ya han vallado una y ahora van a vallar la otra dos meses se pegan poniendo clavando palos ahora no, vaya que alegría dos meses ahí pam 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 una máquina más que martillea o el suelo arenoso clava bien ahí chavando qué las ,筋 las las He tardado un poco más de la cuenta, pero bueno, vamos muy bien de tiempo. Sitio complicado, tela, porque el primero que me ha metido ha hecho de subir una rampa para arriba y digo, ¿dónde va a poner material? Allí. Bueno, si hay un carril por aquí abajo, pues yo me voy por el lateral, te abro, porque es que cuando llegas a meter hay que quitar. Me venía un camioncito, un 6x6, a recoger una máquina excavadora ahí a una otra finca de ahí al lado. Y me tengo que echar para un lado, maniobrar para dejar pasar donde. Y mira, si me salgo para atrás, marcha atrás y me meto en el carril de este lateral, ahí me pongo en estorbo. Ah, vale, vale. Que te pille más cerca para acumular el material, tiene más sitio para acumular el material, Claro, claro. En vez de descargar por este lado, me han descargado todo por el lado derecho y ya está. Muchas veces cuando ves por el satélite la finca y ves un círculo muy grande, el círculo, yo no sabía de qué sería el círculo. El círculo es de los riegos estos, es de los riegos esos, que tienen ruedas que dan vueltas y riegan en círculo. Y claro, tú después vistas el satélite y dices, madre, ¿y esos círculos, tío? Un círculo dentro de otros perfectos, en los testos de riegos, tío. Sistema del río. Bueno, cortamos aquí, me queda media horita nada más o menos. Bueno, pues estamos entrando en la avenida de acceso a Celino. Como no tenemos cita hasta las 2, pues nos vamos a aparcar aquí en este carrito que al final se acaba haciendo de 2 a 1, pues nos aparcamos la derechita y ahí esperamos el turno y ahí vamos a comer. Aquí. Ahí, 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 ahí. Antes de llegar a esa rotondita, ¿veis? Aquí ya te echa la flecha. ¿Para qué está esto? Está sin pintura y sin pintar y no se ve nada. Pero esto ya no es carril, ¿vale? Esto ya es como una especie de isleta. Ponemos los 4 intermitentes. Vaya que venga alguno. Normalmente aquí siempre hay camiones. ¿Cómo he llegado? El resto se entra en acelino. Ya lo podremos grabar porque está prohibido, no se puede. Norma de las empresas. Ahí está. Cuando carguemos, pues grabaremos otro poquito más el camino para allá. Estaba hablando con un compañero mío, uno de los cargadores, con Guillermo, que hay que llevar el camión a la cabeza a las cañas, que le toca mantenimiento. Vamos a ver a la hora que salgo de aquí. Porque es otro, no se sabe. Bueno, vamos a limpiar las gafas. No se sabe a qué hora salimos de aquí. Bueno, pues voy a comer. Hasta luego. Hasta luego.